hacer un alto en la vida es estar reflexionando estar constantemente viendo si vamos caminando bien que he hecho bien que no he hecho bien y esto nos va a llevar a que hacer mejor siempre mejor y siempre vamos a esperar lo mejor si yo no sé que sea lo mejor para mí tengo una idea pero a veces nos caemos porque tenemos que aprender a veces un avión no tomé el avión no tomé el camión que tenía que tomar se me fue o una cosa por otra pero es porque viene un mejor un bien mejor y es que a veces nos estamos preocupando pero cuando te preocupas cuando tienes la preocupación es de que te falta mover las manos o te falta hacer algo pero la solución está en ti esperando siempre lo mejor y una pregunta qué ha hecho la preocupación por ti qué has ganado cuando te has preocupado vieras cuánto tiempo desperdiciamos cuánto tiempo y energía desperdiciamos cuando dejamos que nuestros pensamientos que nuestras programaciones cuando nuestras memorias le vamos en en joponopono llamamos memorias ansiosas se hacen cargo y en lugar de mantener nuestras preocupaciones situaciones alejados de nosotros las tenemos aquí dando vueltas y vueltas esa ardillita que como está dando lata y lata y lata y lata aquí esa preocupación pero cuando te cierras tus ojos y dices el señor es mi pastor nada me puede faltar cuando te concentras yo lo hago así porque traigo mi salmo 23 lo traigo bien tatuado lo traigo quizá ya no me lo sé de memoria me sé mucho de sus muchos de sus versículos pero eso me tranquiliza el señor es mi pastor nada me puede faltar entonces siempre va a haber un bien mayor porque entonces dios me está diciendo que no debo estar ansioso por nada sin importar la situación que esté pasando no importa qué circunstancias sean las que estoy viviendo en este momento no voy a dejar que la frustración o la preocupación me arruinen el día que me abrumen yo no voy a dejar y te voy a pedir que te imagines algo diferente cuando estás estás pasando por este momento de preocupación imagínate imagínate lo diferente cómo lo cómo qué pasaría si sucediera algo mejor imagínate cómo sería mejor de que lo que está sucediéndote ahorita en lugar de estarte estresando si en lugar de estar creando situaciones películas de terror en lugar de en lugar de crear ellas porque no creo una película de amor o una película de triunfo o una película de inspiración me va a costar el mismo trabajo crear una película de terror que crear una agradable cuál es tu palabra cuál es tu película agradable esa es la que tú puedes crear y entonces vas a dejar a un lado el estrés y entonces una forma como puedes tú ayudar para evitar el estrés es empezar a agradecer lo que en realidad sí tienes no lo que estás creando ni positivo ni negativo lo que estoy viendo dice el curso de milagros esto no significa nada la primera lección dice esto no significa nada esto no significa nada esto no significa nada son 20 cosas las que estás leyendo las que estás viendo a tu alrededor y entonces yo puedo empezar señor gracias porque hoy tengo un lapicero que me está ayudando a escribir gracias porque con ella con este al momento de escribir estoy sacando todo aquello que me está preocupando gracias porque también puedo escribir una carta de amor gracias porque este este lapicero me ayuda a que mi inspiración salga ayuda a que yo pueda reproducir eso que está aquí en mi mente o que está en mi corazón guardado lo empiezo a sacar por medio de la escritura fíjate tan sencillamente como un lapicero y con esto empezamos a quitar un estrés cuando estoy en estrés empiezo a agradecer por cada cosa y empiezo a encontrar las cosas buenas a la vida y doy gracias y doy gracias a Dios gracias a Dios porque me estás dando esto gracias divinidad o sea depende como tú le hables recuerda que yo le digo divinidad porque cuando hablo de la divinidad no solamente hablo de Dios sino de toda su corte de todos esos seres de luz que ayudan a Dios a que sucedan las cosas esas personas que están cerca esos seres de luz que están cerca de Dios y que en ocasiones hasta nosotros mismos somos seres de luz porque ayudamos a que la creación se haga somos co-creadores pero también la mano de Dios se extiende a través de nosotros yo lo creo así y creo que y no no tengo ninguna duda que suceda eso y saber que esta energía divina que este Dios está conmigo sin importar que esté pasando a nuestro alrededor hoy quiero invitarte a que cuando estés preocupado regreses agradeces hagas un alto en tu vida respira profundo respiras y entonces regresas a tu centro tu centro de amor tu centro de Dios por eso tienes tus manos así porque cuando pones tus manos en oración toda la energía es un triángulo que se junta en tu corazón que se junta en tu plexo en tu en tu chakra cuatro entonces toda la energía se agrupa se agrupa ahí y sin importar que esté pasando todo estará mejor si todo va a estar mejor ¿crees que esta información le pueda servir a alguien? comparte este video compártelo vamos a ser luz vamos a ser co-creadores de Dios porque con estas pequeñas palabras pues a lo mejor estamos siendo instrumentos de la divinidad para poder llevar esas palabras que en ese momento ocupaba esta persona ¿si? recibe mil y un bendiciones ¿se? ¿se?